Aquí están los de la risa pa' que vayan escuchando a un paisaje racao y a un pasturso contestando los mejores exponentes que hay en cada región el paisa un hombre berrajo y el otro ningún huevo Conmigo la va a ver negra y es muy posible que pierda a punta de versos y no lo mandaré pa' la tierra No se me ponga de alzao que me encontré una posta donde dice que usted es mujer abuela prostata Eso a usted no le importa, deje de ser tan metido fuera de alzao chismoso resultó este mal pa' No me torie pa' que eviten de que le hagan el CPI Es feo que digan que el paisa con un pasturso se perdió Velo como está Dierrecho, eso me sonó a disputa No se haga mentar la madre, trovador triple y cuerpo Cambie ese vocabulario mejorable con parábola Es por esas groserías que ya nadie le parabona Sálgame al ruedo papito, póngamela como quiera Es que me azota y te almueco a su madre la haré Si quieres de esa manera, así mismo yo te pago Te doy un puño en la cara y un golpe en el estomago Así quería escucharlo, ya me empezó a mirar feo Y otros veinte como usted, a todos me los culo Ya no me le aguanto más, se me agotó la paciencia Te voy a romper la jeta, cuatro dientes y la enciende Ahí escuchamos las probas, todos dos improvisando A un paisa en perracao y al pasturso contestando Los mejores exponentes que hay en cada región El paisa un hombre berraco y el otro ningún fue No, 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 no Gracias por ver el video.